¿Cómo estás, chiquitín? ¿Cómo estás? Bien contento. Bien, no podría estar más feliz, la neta. Es una gran noche. La primera edición de... Pues sí, de Voces del Orgullo. Oye, cuéntanos cuánto tiempo te llevó la organización, cómo lo ideaste, y hoy que ya lo estás viviendo, es como tal cual lo pensabas. Fíjate que el año pasado, seguramente te recuerdas, hicimos un evento que se llamó el Festival Love and Pride, y al final no tuvimos el festival, pero todo lo social sí pudimos hacerlo, y realmente partimos de ahí porque nos dimos cuenta que faltaba una premiación que realmente premiara pues lo que importa, ¿no? Es gente que realmente hace una diferencia por nuestra comunidad y que lucha por los derechos, y eso es eso, la Voces del Orgullo, no solamente son estas figuras, cuatro figuras que estamos reconociendo, sino los cientos de figuras que van a estar aquí, líderes en lo político, en lo social, en lo empresarial, en lo deportivo, en el entretenimiento, en lo cultural, ¿no? Entonces, eso, o sea, es bien padre poder reunir a todas estas figuras, a que escuchen, y se empapen, y se contagien de, pues, de esto, que pueden hacer la diferencia, solamente necesitan voluntad, ¿no? Justo se te voy a preguntar, ¿qué tan difícil fue juntar más de 400 personas y elegir a las cuatro manajeadas de esta primera edición de Voces del Orgullo? Fíjate que no fue nada difícil porque el trabajo de Samantha, de Kenia, de Alain y de Iván, pues está a la vista de todos, ¿no? Iván realmente logró lo que nadie había pensado, estuvo detrás de todo el tema de terapias de conversión, Alain con el tema de VIH, es el primero que sale a cerrar calles cuando no hay retrovirales, la gente como Samantha, que empuja la causa del adulto mayor LGBT, es una causa súper noble, ¿no? Vamos para allá todos, todas, todes, y finalmente Kenia Cuevas, que su mayor venganza, ella lo dice, es que seamos felices. Entonces, a pesar de vivir una historia sumamente fuerte, las cuatro figuras hacen diferentes tipos de activismo y todos son válidos. Creo que este tipo de eventos también vienen a ayudar a que no vea la gente, a la comunidad LGBT como pura fiesta o puro sexo, que de repente es lo que creen, ¿no? Porque hay gente muy importante, como tú bien dices, haciendo actividades en la medicina, en la escritura, en todas partes. Definitivamente. Creo que ya estamos en todas partes. No es una moda y definitivamente creo que lo que está pasando aquí es prueba de ello. Hay muchos amigos, amigas, amigas que van a venir y nos encanta, ¿no? Ver que podamos tener una fiesta así donde los tomadores de decisión vengan y puedan compartir networking, que puedan hacer negocios, que realmente sea una comunidad de gente que puede hacerlo la diferencia, ¿no? También ver la unión entre la comunidad y la hermandad también entre la comunidad. Definitivamente. Y eso es lo que queremos. Mira, finalmente, pues lo vamos a ver. La voz del orgullo, que es este premio, hecho por Delia González, esta joyera de Taxco, que también es parte orgullosamente de la comunidad LGBT, no solamente viene con el premio, como siempre, pues te dan un reconocimiento y ya. Vienen con cada uno con un premio de 50 mil pesos para cada activista en organización. ¿Por qué? Porque se parten la madre por nosotros. Creo que es lo mínimo que podría haber. Y eso es lo que queremos. Este es el comienzo, pero me encantará algún día que lleguemos al premio de medio millón de pesos, ¿no? O de un millón de pesos. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque finalmente la gente, es la gente que hace la diferencia para que las generaciones que están, las que vienen y las que fueron, finalmente, pues hagamos la diferencia. Finalmente, me gustaría preguntarte, Quique, que lo padre de tu actividad es que no nada más es en junio, que se me está ahí, hoy lo estás haciendo en junio, pero en todos los meses se estás haciendo a través de Escándala, a través de otras actividades, siempre dando visibilidad a esta comunidad. Sí, pues de eso se trata. Mira, Escándala es el medio LGBT más grande que hay a nivel Latinoamérica. Llegamos a 40 millones de personas cada mes. O sea, y no solamente en México, o sea, Argentina, Colombia, España, Estados Unidos, o sea, Perú, Chile. La verdad es que no hay otro medio que sea como Escándala. Entonces, estoy muy orgulloso. El próximo año cumplimos 10 años y ya veremos qué se nos ocurre para hacer. Y finalmente, pues invitar, ¿no?, a toda la comunidad y a cada letra de la comunidad, pues a vivir sin etiquetas, sin miedos y libres. Y que sean ellas, ellas, ellos mismos, salgan de clóset cuando quieran, que no les digan tampoco cómo tienen que ser gays, ¿no? pasa mucho ahorita que si no eres de un... O sea, ya pareciera también, o sea, el movimiento también se ha radicalizado. Está bien que se radicalice, pero pues, güey, yo soy más de la idea y por eso estoy metiendo a heterosexuales a la plataforma, porque el mundo real es así. No podemos decir no, 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 no. O sea, bueno, sí pueden, pero pues al final yo creo que Escándala ya logró por fin visibilizar y cumplió su cometido después de 10 años, pues finalmente de visibilizar. Ya nos toca ahorita en este momento de polarización y de desunión de unir, ¿no? Pues Kike, como siempre, muchas gracias y todo el éxito con vos. Muchas gracias, güey. Gracias. Te quiero. Gracias.